La maldad tiene muchos rostros. Catalina está muy cerca de su mayor enemiga. Y si cabe el tran, es también agente de la DEA. Desde el próximo martes 18 de agosto a las 11 de la noche. Me gustaría ofuserme para capturar a su hijo. Gran estreno, el final del paraíso. No sé, no sé, no sé en qué momento se derrumbó mi mundo. Con la diabla nadie se mete. Solo por Canal 1. Tres años, siendo todos uno.